La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bien hacia azotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban Hola, ¿qué tal amigos? Somos el conjunto Andaluz Familia, les hacemos la cordial invitación, nos vemos este 9 de septiembre Santa María, Tepantrali, Níjez, Oaxaca Se lo vaya a perder, se va a perder el lujo, Feria Patronal Invita a la autoridad municipal y el pueblo en general No se lo pierda porque llegó el conjunto Andaluz Mi amor Con la rosa bonita, con la zapita, con las hermosas